Falso amor Lo he notado tantas veces y es por eso que me voy El cariño que me daba era falso como tu alma Pero ya perdí la cama y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tu querrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será falso amor y nada más El cariño que me daba era falso como tu alma Pero ya perdí la cama y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tu querrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será falso amor y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!